Yo inicié con un instituto que estaba dando una beca para aprender programación, para participar en las Olimpiadas de Informática. Debido a eso me llegué a interesar por informática y a mi primer año pude sacar una medalla de oro nacional. Y pues ya con eso ya cada año me gusta participar hasta que este es mi último año. Ambas Rojas participó en las Olimpiadas Científicas desde los 13 años y hoy fue premiada al igual que otros ganadores del Departamento de la Paz. Entre ellos también está Mildred que obtuvo medalla de oro gracias al apoyo de su familia y tutores. Mi tutor Miguel Galías que fue la guía en mis estudios, él fue la persona que me incentivó a estudiar más y es un buen maestro. En el acto el primer mandatario de Estado señaló que se promueve la formación del talento humano en áreas científicas en beneficio de la población boliviana. También incentiva a los padres de familia, incentiva a nosotros las autoridades de estar viendo temas científicos todo el tiempo porque ahí tenemos que apuntar, tenemos que cambiar una mentalidad de importar tecnología, de importar conocimientos a una política dirigida a que nosotros mismos produzcamos nuestra propia ciencia, nuestra propia tecnología. La experiencia de participar en las Olimpiadas también da enseñanzas personales a los jóvenes y niños bolivianos y aquellos que ya participaron esperan que los estudiantes puedan seguir participando en la décima versión que inicia este 5 de marzo con las inscripciones que durarán hasta el 31 de mayo. Se animen que hagan el intento, que se esfuercen porque nunca está de más saber probar si te va bien o no y si no te va bien a la primera, pues seguir intentándolo, así es la vida, nunca hay que atendirse. El Ministerio de Obras Públicas entregó más de 9 millones de dólares.